Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. El doctor Carlos Duarte, director del Centro de Salud, indica que a partir de esta semana tendrán una unidad móvil para atender a la población jalapaneca. Muy buenos días a cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad de podernos dirigir a la población jalapaneca. Gracias a los medios de comunicación que siempre están pendientes de poder dar la información hacia toda la población. En este momento nosotros vamos a realizar acciones principalmente preventivas dentro de esta unidad. Contaremos con dos elementos de auxiliar de enfermería quienes nos darán atención, como ya les mencionaba, a través de la vacunación programada hacia los niños menores de 7 años. También se colocará la vacuna BPH, se realizará también peso y talla a este nivel. También control de mujeres embarazadas. Realmente nosotros nos vamos a enfocar prácticamente a nuestros 21 programas que manejamos dentro del Ministerio de Salud, enfocados a todas estas áreas del terrero y áreas aledañas al mismo. Esto es principalmente para poder dar la atención integral que las personas se merecen y poder continuar con las acciones en salud, que en algún momento sabemos de que es importante poder aplicar estos programas como vacunación, salud mental, BPH, también en algún momento saneamiento ambiental, ¿verdad?, a través de la visita de la unidad de saneamiento. Entonces queremos realmente enfocarnos, ¿verdad?, a través de estas áreas que sabemos de que hay mucha necesidad. Y ahora pues con el apoyo también de Ladril, ¿verdad?, con tener acceso a un servicio como tal, pues creo que también nos va a favorecer a todos. ¿Cuál es el tiempo que trae esta clínica? Bueno, por el momento pues es una, va a ser un tiempo indefinido, ¿verdad?, el que se va a estar colocada esta unidad, en donde pues como les mencionaba, ¿verdad?, por el momento pues vamos a dar la atención preventiva, ¿verdad?, y en algún momento pues si se presenta alguna emergencia y todo, pues de igual manera se estará atendiendo, y posteriormente pues referida a otro nivel de atención, ¿verdad? En este momento pues por cuestiones de logística, si estaremos inicio a 8.30 de la mañana, y estará realizando pues hasta las 3.30, ¿verdad?, esto como el objetivo, pues ustedes saben de que todo bien del Estado, pues debemos también de tener el cuidado, ¿verdad?, de protegerlo, entonces prácticamente estos serán los horarios en los cuales serán atendidos. Sí, de igual manera, ¿verdad?, prácticamente todos los ciclos de vida estarán siendo atendidos a nivel de esta clínica móvil, ¿verdad?, rodante, esperando pues contar con la presencia de toda la población y de igual manera pues solicitarle, ¿verdad?, a todas las personas que saben que a sus niños ya les toca prácticamente una vacuna, ya les toca peso talla, que puedan acercarse, ¿verdad?, al servicio de salud para poderles dar la atención que corresponde. Quiero comentarles... Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net TSD, ¿verdad? energy